La directora general de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática, Zoraida y Josa, ha reafirmado el compromiso firme del Gobierno de España con las políticas de memoria democrática y dignificación de las víctimas del franquismo. Lo ha hecho esta mañana ante las fosas comunes del cementerio de Minas de Río Tinto, donde se han exhumado ya los restos socios de 79 víctimas. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Encantada de estar aquí en Minas de Río Tinto con su alcaldesa, con Rocío, con la subdelegada del Gobierno de España en Huelva. Bueno, yo como directora general de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática, bueno, pues lo que estoy haciendo es venir a visitar Huelva, la provincia, venir a visitar, como no puede ser de otra manera, Río Tinto, este cementerio municipal de Santa Bárbara en el que lo que hemos hecho es financiar la campaña, las campañas de exhumaciones que se vienen haciendo aquí con el apoyo firme y con el compromiso de la alcaldesa de este municipio, de Rocío, que con su tesón y con su responsabilidad y compromiso, bueno, pues ha hecho que esto sea realidad, que se hayan podido hacer todas estas exhumaciones, que ya vamos casi por 80 cuerpos exhumados y que, bueno, pues tenemos cuerpos como el de El Cabo, que hoy están aquí, El Cabo Godoy, que hoy tenemos aquí a su nieta y a su bisnieta y a muchas más familias que han podido recuperar los cuerpos de sus familiares. El Gobierno de España, como ya decía, tiene un compromiso firme con las políticas de memoria democrática, un compromiso con el deber de memoria, que es lo que fija nuestra ley de memoria democrática del año 22, con el deber de verdad, de conocer la verdad, de conocer lo que sucedió aquí y en tantos pueblos y tantos territorios de España, sobre todo en Andalucía, donde la represión fue brutal por parte de los asesinos, que hoy, justamente en el día de hoy, que hace 88 años del alzamiento, bueno, pues creo que también es de memoria, también es una reparación que estemos aquí reconociendo a las víctimas, reconociendo a todos estos hombres y mujeres que lucharon por la libertad, que lucharon por la paz y por el mantenimiento del régimen democrático en el que se vivía. Yo creo que ese compromiso del Gobierno de España con el plan de exhumaciones 2024, que lo que ha hecho es, aquí en Río Tinto, como ya han hecho tanto la subdelegada como la alcaldesa, hemos financiado con 150.000 euros en varios años todas estas exhumaciones, y bueno, yo creo que es un éxito lo que se está haciendo, que tenemos ya 79 cuerpos, vamos a tener muchos más, y bueno, pues yo creo que es una forma de reparar a las familias, y ahora lo que tenemos que hacer además es identificarlos y dignificar, bueno, pues su memoria, ¿no? como no puede ser de otra manera. Así que muchísimas gracias a todos por estar aquí, a los familiares, a las entidades de memoria, como no puede ser de otra manera, luchadores incansables en la recuperación de la memoria histórica y democrática en España, y sobre todo aquí en Andalucía. Y bueno, Huelva, la provincia de Huelva, la verdad que es una de las provincias que efectivamente más presupuesto tienen de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, casi un millón de euros en estos años, y también eso se debe a, bueno, pues el tesón, como decía, ¿no? Yo creo que un poco el compromiso y el trabajo de todos estos ayuntamientos que han querido, bueno, pues recuperar a las víctimas que tenían en sus pueblos, en sus cementerios, en las fosas, y darles la dignidad que merecen. Muchas gracias. A Inejosa la han acompañado en su visita al cementerio de Santa Bárbara en Río Tinto para conocer en qué estado se encuentran los trabajos de exhumación, estudio antropológico e identificación genética llevados a cabo en las fosas comunes de este Campo Santo, la subdelegada del Gobierno de España en Huelva, María José Rico, la alcaldesa de Minas de Río Tinto, Rocío Díaz, el arqueólogo encargado de guiar el proyecto, Andrés Fernández, los investigadores de la zona, Alfredo Moreno de Río Tinto y Guillermo Hernández del Campillo, y familiares de víctimas de esa partida durante la época del franquismo, entre ellas María Itati, nieta del Cabo Godoy. Todos han coincidido en la importancia de estos trabajos para dignificar la memoria de las víctimas. Bueno, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecer la compañía, que siempre el amable acoger que tiene la alcaldesa de Río Tinto, siempre que venimos a este lugar, y la directora general de Atención a Víctimas y Memoria Democrática, que ha querido acompañarnos en un día hoy importante. Vamos a visitar tres cementerios en los que hay fosas, en los que hay actuaciones ya previstas, algunas ya están como esta en su cuarta fase, por intentar de alguna manera poner en valor los objetivos fundamentales de la Ley de Memoria Democrática, que son reparar esa verdad, contrarrestar ese olvido, intentar dar dignidad a las víctimas, a todos sus familiares también, reconfortarlos, reparar todo el daño, si es posible, que sea hecho, desde represiones franquistas y movimientos muy fanáticos y muy desagradables, y, por supuesto, garantizar que esto no se vuelva a repetir. Esa es la idea del Gobierno de España, esa es la apuesta del Gobierno de España y de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, intentar convivir en un escenario de paz y evitar que estos ejemplos tan desastrosos que no queremos volver a repetir nos hayan enseñado y nos hayan dado una lección de vida. Pero quizá a quien tenga que agradecer más, no solo a ellas que me acompañan aquí, a Eduardo y a todos, es a todas asociaciones memorialistas que trabajan y luchan del lado de las familias. Entonces, aquí hay muchas nietas, unas generaciones de los nietos, como bien recoge la ley de memoria, nietas y nietos que han venido de lugares lejanos, de Huelva para estar hoy aquí, y celebrar el haber encontrado más de 70 cuerpos e intentar identificar, a ver si tienen suerte con las pruebas de ADN que previamente han hecho, porque detrás de todas estas situaciones hay un aval científico de técnicos, de arqueólogos, de forenses, de personas cualificadas altamente, que hacen garantía de buscar ese nexo de unión para que estas personas identifiquen a sus abuelos que fueron brutalmente asesinados. La emoción tiene que estar en todo esto, porque también somos humanos, y es una página de la historia que tenemos que contar, no podemos olvidarla, y la forma es reparándola, volviendo atrás de esa dignidad. Con lo cual, agradecida la labor incansable que hacen personas como que están aquí, Fernando Pineda y muchos otros, y alcaldes también, y exalcaldes que nos acompañan aquí, para que veamos que esto es una labor de todos, pero es una apuesta no ideológica, sino histórica, moral, es un deber moral del gobierno de España hacerlo. Estamos trabajando en Gibraléon, en Río Tinto, en Zufre, vamos a ir a Huelva, luego a Valverde, y desgraciadamente tengo que lamentar con muchísima tristeza que hay ayuntamientos que hayan renunciado a estas ayudas económicas que el gobierno de España ha puesto. Huelva, junto a la provincia que más dinero ha recibido, porque desgraciadamente tiene muchos cadáveres que rescatar y que identificar, pero ha recibido una partida de más de 185.000 euros, que no es poco, y seguiremos apostando económicamente en los presupuestos para hacerle una realidad. Pero también en todas esas localidades estamos haciéndolo, en Huelva también, cerca de 300.000 euros, 375.000, esta tarde iremos también al cementerio de la Soledad para verlo. En fin, por eso nos entristece que hay ayuntamientos que no quieran ver esta realidad y no quieran consolar a sus conciudadanos y sus víctimas. Pero bueno, hoy estamos aquí para intentar traer un rayo de esperanza a las familias, que nos miran, que nos acompañan y que llevan luchando junto con las asociaciones por todo. Y el gobierno de España está de vuestro lado siempre, y lo seguiremos estando hasta que no quede ni uno por rescatar y que lo podáis tener en vuestras casas, en vuestro corazón, como merece. Muchísimas gracias por acompañaros en los medios. Bueno, pues un placer hoy estar acompañada de nuestra subdelegada, de la directora general de Memoria Democrática del gobierno de España. Y bueno, nos encontramos aquí en el cementerio de Minas de Río Tinto, donde ya sí podemos decir que se está honrando la memoria de tantas y tantas víctimas que tan injustamente cayeron en las manos de esos asesinos y fueron de esta forma indiscriminadamente tirados a una fosa común aquí, al lado de nuestra mina, de nuestra tierra roja. Bueno, desde el gobierno de España se ha apoyado desde el minuto uno a honrar esta memoria. El ayuntamiento de Río Tinto ha podido hacer estas cuatro fases ya gracias al apoyo económico, porque si no sería muy complicado por parte de ayuntamientos pequeñitos hacer frente a estos gastos. Y la verdad, estamos felices. Es verdad que hoy hemos vivido momentos de emoción con los familiares, ya hemos vivido más de uno. Yo también tengo un familiar en esta fosa y sé que habrá mucha gente que empezará a descansar tranquila, porque ya sí se le pondrán nombres y apellidos a todas las personas que yacen aquí, en el cementerio de Río Tinto. Gracias, gracias a nuestro gobierno, gracias a esas ayudas, a esa forma de querer honrar la libertad y la memoria de esas personas, que vuelvo a repetir, porque me gusta mucho repetirlo, fueron brutalmente asesinadas por esa dictadura, por esa banda de criminales y que hoy ya sí vamos a poder ponerle nombre y apellido. El caso del Cabo Godoy es uno de los más llamativos. Desde mucho antes de que se empezara a hablar de la apertura de estas fosas, los investigadores Alfredo Moreno y Gilberto Hernández, autores del libro Memoria Vindicada, 1936-1939, ya señalaron la fosa número 86 de la cuarta helada 21 como el lugar exacto donde recuperan los restos del Cabo Godoy. Bueno, mi nombre es María Itatí Palacio Ortega, soy la nieta del Cabo Godoy, el Cabo Luis Ortega Godoy, que fue el que estuvo al frente de la columna minera. Mi abuelo fue asesinado el 26 de agosto del 36 y estaba en las fosas comunes aquí en Río Tinto. Fue el tercer cuerpo que exhumaron y la primera víctima de aquí de Río Tinto. Mi abuelo era guardia civil y fue asesinado por defender la democracia. Para nosotros es muy importante esta tarea que hacen los arqueólogos de la exhumación porque es una forma de darle a mi abuelo reparación y justicia, porque durante 86 años nosotros no supimos nada de mi abuelo. Como ustedes pueden ver, mi acento es argentino, mi abuela fue obligada a irse de España andando con sus siete hijos y se fue a Casa Blanca, a Marruecos, porque no la recibían en ningún sitio en España. De ahí se fueron a Argentina y aquí estoy yo para reclamar, seguir reclamando justicia. Ninguno de sus siete hijos está vivo, pero los nietos seguimos reivindicando la justicia para mi abuelo. Para nosotros fue darle sentido a todo esto. Mi abuelo era como la pieza del rompecabezas que faltaba en mi familia. Nosotros sabíamos que había sido asesinado, pero no sabíamos dónde estaba. Entonces la llamada, nos enteramos primero por el trabajo exhaustivo que hicieron Alfredo Bolaños y Gilberto Fernández. Entonces sabíamos que era muy posible que estuviera enterrado aquí en el cementerio, pero la llamada para nosotros fue como un grito de lo conseguimos, lo conseguimos. Todos los nietos estuvimos aquí, mis primos están por todo el mundo porque nos desparramamos después de la desgracia de lo de mi abuelo y para nosotros fue una maravilla, fue la sanación. Lo que pasa es que ahora también los resultados de ADN se demoran mucho. Esto fue hace dos años que lo encontraron, fue en mayo del 2022, estamos a julio del 2024, todavía no están listos los resultados de ADN. Lo que más queremos nosotros es saber que es nuestro abuelo y poderle dar un entierro con mi abuela, un entierro digno y honrarlo como se merece. Porque mi abuelo en el año 36 salió en el diario ABC que mi abuelo había sido un cobarde y que lo habían fusilado estando en pijama. Cuando encontraron a mi abuelo, estaba con su uniforme de guardia civil y con el tricornio en los pies. O sea que mi abuelo murió como un héroe, murió de uniforme. Y es un héroe, es un héroe. Más allá de los bandos, el morir por lo que uno cree es de héroe. Nosotros los familiares no tenemos otra forma que no sea a través de memoria histórica, de los grupos que hacemos, de los grupos de Facebook, y esa es la visibilidad que tenemos. Sabemos que hay mucha gente que está en contra de esto y que dicen que lo dejemos descansar en paz. Pero también es una forma de darles paz. Toda la gente que está acá en estas fosas vivieron la injusticia, vivieron la ingominia, la familia vivió la humillación. Entonces, ¿por qué no reconocerlos? ¿Por qué no darles nombre y a la familia darles paz? Muy buenas. Mira, estamos aquí en el cementerio de Santa Bárbara, de Mina de Río Dinto, donde se está actualmente haciendo nuevas exhumaciones en una tercera fase. Hoy, puedo decir, dentro de las imágenes tan malas que se ven en las exhumaciones, que la investigación de Gilberto y mía, plasmada en el libro Memoria Vindicada 1936-1939, hoy tenemos el orgullo de poder decir con certeza que sirvió para que estos trabajos sigan adelante. Ha sido un acierto total. Había algunos errores históricos de elección de la zona donde estaba la fosa. Gracias a nuestra investigación, se están realizando estos trabajos y con pleno acierto. Afortunadamente, claro. Para nosotros, ha sido una enorme satisfacción de haber colaborado, porque nuestra intención de haber hecho este trabajo de investigación durante cerca de cinco años, pues hemos visto su fruto, no solamente aquí en el cementerio de Río Dinto, sino en el cementerio de Zalamea, en el de Nerva. Tenemos una cosa pendiente todavía, que la estamos reivindicando, pero el boicot a nuestro trabajo continúa, periodísticamente, televisivamente, menos el medio que me está hoy grabando, lo tengo que decir, porque es el único. Hace poco hemos vuelto a reivindicar la elección de la fecha de 14 de junio, como día de la celebración de la Memoria Histórica de Andalucía, y pensamos, con datos y con documentos, de que es un error. Es un error. Debería de ser el 1 de noviembre, porque ese 14 de junio, es una cita periodística, tras un estudio serio, que lo hizo el periódico, el diario.es, de que en el pueblo de Lecrim, en Granada, un 14 de junio del 2003, se llevó a cabo la primera exhumación reglada en Andalucía, cosa que nosotros demostramos en nuestro libro, y reivindicamos una vez más hoy, de que es en la Granada de Ritinta, en un pueblecito de la Cuenca Minera, concretamente el 1 de noviembre de 1984. Hay un legajo con las solicitudes de los familiares, el visto bueno de la Junta de Andalucía de entonces, los pagos sanitarios, los traslados, exhumación e inhumación. Todo eso está arreglado ahí, y es la única, pero como nos tapan hasta eso, o sea que no podemos reivindicar nada, estamos cogidos, pero desde aquí aprovecho a ver si alguien, con poder, puede aclarar el tema ese. El legajo, el número 28, del archivo municipal de la Granada, y ya está, que lo que estamos haciendo es simplemente por colaborar, pero, o ha estorbado nuestro libro, nuestra investigación, cosas que no entiendo, ni entendemos, ninguno de los dos, pero la verdad es que hemos sufrido el boicot, la investigación es vital. No se puede estar escribiendo, sobre todo sobre estos temas, coger un libro de hace 15 años y traspasar, hago un libro pero con los datos del otro, no, investigarlo desde cero, que es nuestra investigación, cero. Nosotros nos olvidamos de todo lo que había investigado. ¿Que en algún momento tiene que contrastar algo? Pues claro que sí, para eso está en las bibliografías, ¿no? Pero que nuestra investigación está totalmente documentada, al 100% en nuestro libro, todo, basado en documentos, de todas las víctimas de la cuenca minera, de todas. Desde que se iniciaron los trabajos de apertura de la fosa río tinteña, el 11 de mayo del 2021, hasta fecha de hoy, se han hallado cuatro fosas, sumando un total de 79 víctimas exhumadas, con la estimación de alcanzar la cifra de 120 personas desaparecidas durante la guerra civil en España. Estamos en el cementerio de Minas de Río Tinto, un proyecto que empezó en el 2020, lo que fueron localizar y delimitar las distintas fosas que se encuentran aquí en el recinto. Esta sería la tercera campaña de sumación. A día de hoy tenemos sumadas 79 víctimas. Según las investigaciones de los historiadores locales, Alfredo y Gilberto, arrojan una relación nominal de 120 víctimas según registro civil, que se podría ver aumentar por más víctimas y dependiendo de los espacios de las fosas que tenemos. Como he dicho, ahora mismo estamos trabajando en otro de los grupos, con las fosas número 3, en el que en esta campaña hemos levantado 13 cuerpos, hemos recuperado 13 cuerpos, en el que ya le hemos hecho su estudio antropológico, destacando que una de ellas es mujer. También destacar que el número de mujeres es menor, que en Nerva tenía una comparativa, que teníamos un porcentaje muy alto, casi el 20% de víctimas féminas, y aquí seguimos trabajando. Aprovecho para hacer un llamamiento también a los familiares, de forma paralela se van tomando muestras biológicas para el cotejo del ADN a los distintos familiares para poder conseguir la identificación genética. Entonces, es un llamamiento a familiares que todavía, o que no se han tomado o no han facilitado la muestra biológica, pues que tienen la oportunidad y estamos a su disposición. De forma paralela a los trabajos de exhumación e investigación se están realizando muestras de ADN a familiares de las víctimas. En este sentido, desde el Ayuntamiento de Río Tinto, vuelven a hacer un llamamiento a familiares que no hayan prestado su muestra biológica para el cotejo con los restos óseos. Desde el Consistorio Municipal Río Tinteño, agradecen la colaboración del Gobierno de España y la financiación de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, con la intención, a la mayor brevedad posible, de honrar las memorias de aquellos vecinos y vecinas que perdieron injustamente sus vidas y las de sus familiares.